Presidente, ya sabemos que desde Venezuela se ordenó el atentado en su contra, también el atentado a la brigada y que desde allá provienen varias órdenes que tienen que ver con hechos violentos en nuestro país. Pero entonces, ¿qué hacer con las disidencias, con los jefes disidentes de las FARC como Iván Márquez, como John Mechas y como alias El Paisa durante este año que le queda de gobierno? Pues Oscar, muy bueno que haga usted esa pregunta porque lo hemos denunciado durante mucho tiempo, no solamente que cabecillas como Pablito, Antonio García, Iván Márquez, El Paisa, Gran Nobles, el mismo Romaña han estado protegidos en Venezuela como también estaba Jesús Santrich. Estos son criminales que tienen en este momento el apoyo del régimen de Nicolás Maduro. Estamos a pocas semanas donde vamos a estar recordando tristemente los hechos del 11 de septiembre del año 2001, van a pasar 20 años. Pero lo que es bueno también recordar es que a raíz de esos hechos se produjo una resolución de Naciones Unidas que es la resolución 1373 del Consejo de Seguridad, donde se condena a las naciones que promueven, patrocinan y le dan refugio al terrorismo. Lo que ha hecho Nicolás Maduro con estos terroristas es equiparable a lo que hizo el régimen talibán con Al Qaeda. La comunidad internacional tiene que actuar frente a este tipo de hechos, tiene que aplicar sanciones, pero sobre todo, por eso también activamos la circular roja de Interpol, para que no haya excusa alguna en que este criminal, como Iván Márquez, pueda responder ante la justicia colombiana. Y en el caso de John Mechas, que también ha estado participando en estos hechos, lo que esperamos es que vengan también condenas de la comunidad internacional a partir de circulares rojas. Es que claro, pero esas circulares rojas, ¿Maduro las va a acatar? La respuesta es no, entonces quedamos en las mismas, presidente. Pero José Manuel, la denuncia se tiene que hacer, las sanciones se tienen que aplicar, y nosotros también tenemos claro que a estos criminales los buscaremos dondequiera que estén. No dejaremos de denunciar su presencia en territorio venezolano o dondequiera que estén, y trabajaremos con autoridades para llegar a ellos. Lo cierto es que particularmente en el caso de estos cabecillas, no solamente nosotros lo denunciamos en Naciones Unidas, sino que también lo hicimos en el foro interamericano que es la OEA. Y hoy podemos tener a más de 10 países de todo el continente que saben estos hechos y que también están a cualquier mínima oportunidad colaborando con nosotros para hacer la captura. Y déjeme le digo una cosa adicional. Sí. Es muy importante que Estados Unidos contemple la posibilidad de declarar a Venezuela como país protector del terrorismo. ¿Qué le han dicho de eso, presidente? Sobre todo porque el atentado en la Brigada 30 no solamente está orientado a asesinar ciudadanos colombianos, sino también ciudadanos estadounidenses. Por hechos menos contundentes, Estados Unidos también ha obrado así con otros países. Se requiere esto dentro del régimen de sanciones. Bien.